Música Desde hace año y medio que yo estoy acá, hemos trabajado muy duro y ya era, era la tercera, la tercera de la vencida como dicen y es difícil la verdad que hablar, pero se lo dedicamos a la afición ellos han esperado mucho tiempo para celebrarlo yo sé que lo están celebrando en las casas y espero seguir acá con los compañeros, seguir trabajando y ahora disfrutar la verdad Tienes contrato, ¿verdad? Sí, ya termino y bueno, estábamos esperando esto, ¿no? Quedar campeones para definir qué puede pasar Junior, ahora más que nunca se puede decir que el fútbol no es de... el fútbol es de buenos y de malos Yo digo que es de... sí, hay talento, pero es de trabajo, disciplina eso es lo que hace la diferencia Gracias, gracias Gracias.